El conjunto de Matadero de Mar del Plata El Torito le pega Badalá Gol Gol De Alvarado Guido Badalá no se puso nervioso Definió al medio Salvá, voló a la izquierda Se pone 2 a 0 Arriba el de Mar del Plata En el ocaso del primer tiempo Rebota bien con Badalá En cara al 10 se viene con la pelota Ya se desmarcan 2 por la derecha Amaga y termina poniendo profundidad Ahora si es buena ¿Vendrá el centro o no vendrá? Otra vez para Badalá Se la había dado para Genio Tiene el 10 La pisa la masa y la mueve Contra el rincón La marca bien Martínez y Babalá está dentro del área Es buena, viene el centro Babalínez está con Gol Gol Pelotazo En ofensiva Pelinets Le llevó la pelota a González La tiene Badalá La puso para el Pelinets Dentro del área Puede estar Y la definición cruzada Viene Bonzón La marca es del Pitu La tiene Badalá Engancha por aquí Sale por allá Esto que con Bonzón es muy buena En profundidad larga por la punta El mencionado González Salí te hago La pelota es Badalá Perdón Se viene el 10 Va a enganchar Terminó tocando por lo bajo Vendrá el centro de Jaurena Al que el Pitu González Y ahí es donde están los problemas Se viene Alvarado Con la pelota La tiene Jaurena Por lo bajo Con Badalá Jaurena dentro del área Y lo marcó Lo marcó Ferreira Se viene la contra de Alvarado Cruza la mitad de la cancha Cruza Juan Bejusto Descarga por el medio Para Badalá Engancha entre dos Juega por lo bajo Para Jaurena Dejó correr Para Betini Pero se le termina La cancha Mariano La salida Valencia Desde atrás De Rielles Para recuperar el 5 Tocando por la izquierda Para Monzón Quedaron algunas dudas Si no fue falta A Tucán de nuevo Con González Este al medio Con Monzón Finito Si, si, si Pero no se quejaron Los otros patronales ¡Suscríbete al canal!